Dramas que se encuentran en filmación El actor Chen Yi y nuevas imágenes en el set de filmación de su drama Fox Spirit Muchmaker Capítulo 1 Shuan Filmando escenas de acción La escena de filmación de Chen Yi, nubes que fluyen y el agua que fluye Derrotando a miles del ejército con una espada Todo hecho de una sola vez Cuando Chen Yi estaba tomando un descanso discutió seriamente los movimientos Le enseñó a la gente como tocarse, señales y gestos Ayudó al maestro de actuación grupal que estaba a su lado Las personas que filmaron a Chen Yi realizando estas escenas Quedaron impresionados por la agilidad física que tiene el actor Nuevas imágenes de Sao Lu Shi y Liu Yunin en el set de filmación de su drama La leyenda de la joyería Aquí podemos ver la buena química que tienen entre ellos Luego de las filmaciones, los actores fueron a una cena con el equipo de filmación Este es el segundo drama que filman juntos Liu Yunin y Sao Lu Shi El drama escolar Hay una casa roja debajo del árbol Always Home, Siempre mi hogar Ha actualizado nuevas fotos con los actores principales Sai Shao Wen Fue divertido hacer un crucero en el domingo Pero ¿Por qué se atascó el barco? El actor Su Ke Yu también está en las filmaciones de este drama En el set de filmación Donde han sido captados por los transeúntes que han subido las fotos en las redes Esta obra está adaptada de la novela homónima de Dou Wan Ridin Xiao Go Desde el 2008 al 2018 el protagonista Chen Huar y sus compañeros Pasaron de ser adolescentes ignorantes a adultos que se han integrado a esta sociedad En estos 10 años aprendieron a verse a sí mismos a los demás y al mundo Experimentaron la oscuridad y la luz Y eventualmente se convirtieron en una persona completamente diferente a sus expectativas Cuando eran jóvenes pero también muy buena